Hoy nos espera una condición de cielo completamente despejada, no hay pronóstico de precipitación, considérelo. Hoy la máxima calurosa, llegamos hasta los 38 grados a la sombra, sensación térmica por encima de lo que nos marca el termómetro, sensación térmica muy cercana a los 40 grados o sobrepasándolos a considerarlo. 9 de la noche y la temperatura estará rondando los 31 grados con este cielo completamente despejado que durará toda la jornada. Seguimos con cielos despejados, a excepción del sábado, sin embargo el pronóstico de precipitación todavía no se ve claro. Recuerda que estamos en plena canícula, que son los 40 días más calurosos del año, en donde hay ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas elevadas. Nos quedamos con los valores máximos de 39 grados mañana viernes, 38 el sábado, 37 grados. Bueno, menos mal que es para que venga a dar el pronóstico del tiempo y no para que me vaya al estudio. Vámonos rápidamente con la información, 27 grados, así amanecemos esta mañana de jueves, 38 grados, marcará la máxima. Será una jornada bastante calurosa a considerarlo. Además, amanecemos con buena calidad del aire. Al regresar le tendré todos los detalles del pronóstico, así que no le cambia. Continuamos con más. Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos, ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Esta mañana de jueves estamos amaneciendo con 27 grados al momento, el cielo despejado. Recuerde que para hoy no hay pronóstico de lluvia, máxima en 38 grados por la tarde, muy cercana a los 40 grados. Recuerde que si usted se expone a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica irá por encima de este valor. A considerarlo, 9 de la noche y la temperatura se mantendrá en los 31 grados, como le mencionaba, sin potencial de precipitación. Continuamos conociendo la calidad del aire esta mañana, buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey, a excepción de la zona de Libramiento y San Pedro, que reportan la calidad del aire regular y temperaturas que van desde los 24 hasta alcanzar valores de 25 y 26 grados en el área metropolitana. Continuamos con el reporte extendido para los próximos cinco días. El sábado tendremos algo de presencia de nubosidad, sin embargo, la posibilidad de lluvia no aparece. Hay cielos despejados de la mayor parte de los días, viernes despejado, domingo misma situación, lunes y martes de igual manera, condiciones soleadas, temperaturas máximas, calurosas para mañana viernes. Se estima arranquemos el fin de semana con una mínima de 25, pero la máxima llegando hasta los 39 grados. El sábado llegaremos a 38, domingo, lunes y martes máximas en 37 y las mínimas entre 23 y 25 grados al amanecer. Recuerde que estamos en plena canícula, así que prevalecen condiciones despejadas y no se esperan precipitaciones. Lo contrario, tenemos en el noroeste de la República con este monzón mexicano. Ya sabemos que de junio a septiembre aparece esta condición en los estados del noroeste, que es cuando se activan las precipitaciones. Le decimos adiós a las sequías. No todos los años llegan tan fuertes, pero actualmente tenemos el monzón mexicano en el noroeste, en donde continuarán las lluvias. Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas para el estado de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y también la posibilidad de caída de granizo y vientos entre moderados y fuertes. Mientras tanto, acá en el sureste mexicano está cruzando la onda tropical número 12, interactúa con un canal de baja presión, por lo tanto se extienden las lluvias tanto para la península de Yucatán, como para sectores de Guerrero, Oaxaca y también Chiapas. Incluso se extienden las lluvias al oriente, al sur de Veracruz y en Tabasco. Tenemos una zona de inestabilidad bajita, la posibilidad para el desarrollo ciclónico mantiene un 20% de probabilidad. Y la tormenta tropical, que todavía es tormenta tropical, que lleva por nombre Calvin. Esta tormenta tropical, vea, muy lejana de las costas nacionales. No representa ningún riesgo para nuestro país. Aquí podemos ver cómo seguirá avanzando hacia el oeste sin afectar el territorio nacional. Pero es importante mencionarla, ya que es el tercer ciclón tropical del Pacífico. Y se espera que en el transcurso de este día, en las próximas horas, ya alcance la categoría de huracán. Incluso puede llegar a alcanzar la categoría 2 de huracán. Su ubicación actual es a 1,335 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Y su movimiento es hacia el oeste, rápidamente se mueve a 24 kilómetros por hora, reportando rachas de vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Esta es la información que le tengo al momento, pero recuerden que yo volvereé más adelante con más detalles. Muy buenos días. Ya estamos de vuelta al otro lado del estudio con un breve avance del pronóstico del tiempo. Son las 6.51, la temperatura en 27 grados. Hoy la máxima llega a 38 grados a la sombra. Consideren una jornada sumamente calurosa, nuevamente que estaremos viviendo acá en Monterrey. A las 9 de la noche, la temperatura rondando los 31. El día de mañana, sábado, viernes, se lo arrancamos el fin de semana con una mínima de 25. La máxima llega hasta los 39 a la sombra. Seusión térmica, por supuesto que sobrepasando los 40 grados. El sábado llegamos a 38 grados con cielos medio nublados. Domingo, lunes y martes, máximas de 37 grados, mínimas de 23 y 24. Recuerden que estamos en plena canícula, que es cuando se presenta la ausencia en el pronóstico de lluvia, el sol en todo su esplendor y, por supuesto, las temperaturas sumamente elevadas. Y continúan también las promociones del Baratón en del Sol. Y atención, porque esta semana todos los desodorantes para dama y caballero están al 3x2. Nos escuchaste bien al 3x2 de jueves a domingo, 3x2 en todos los desodorantes. Y hay muchas ofertas más, por ejemplo, en el departamento de corsetería, 3x2 en bikinis, pantaletas, boxers y tangas. Por cierto, no puedes perder las increíbles rebajas del sol con descuentos de hasta el 50% en ropa para toda la familia. De seguro encontrarás prendas increíbles a precios increíbles. Y lo mejor de todo, estas rebajas están disponibles en cualquiera de las 20 sucursales en del Monterrey, en del Sol, por supuesto, en Monterrey y su área conurbana. Continuamos con más. Muy buenos días. Muy buenos días. Arrancamos ya esta segunda hora de información. Siete de la mañana con tres minutos. La temperatura sigue manteniéndose en 27 grados. Recuerde que hoy se espera una jornada calurosa. Estamos en plena canícula. No nos sorprende estas altas temperaturas. Llegaremos hasta los 38 a la sombra. Hay que cuidarnos de estos altos valores. La sensación térmica probablemente sea por encima de lo que nos esté marcando el termómetro. Y a las nueve de la noche la temperatura rondará en los 31 grados. Los siguientes cinco días, mañana viernes, arrancamos el fin de semana mínima de 25. La máxima se eleva hasta los 39 grados. Fin de semana bastante caluroso. El sábado llegando hasta los 38. Nos llega algo de nubosidad el sábado. Sin embargo, no hay pronóstico de precipitación. Domingo, lunes y martes vuelve el cielo completamente despejado. Las máximas se quedan estacionadas en 37 y las mínimas entre los 23 y los 24 grados al amanecer. Recuerde que estamos en plena canícula. Los 40 días más calurosos del año. Por tanto, se espera la ausencia en el pronóstico de lluvia. Y las temperaturas muy elevadas. A considerar los técnicos los detalles. 7 con 22 de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. A esta hora la temperatura sigue manteniéndose en 27 grados. Recuerde que hoy la máxima llegará hasta los 38, una jornada sumamente calurosa la que nos espera vivir hoy en Monterrey. Y recuerde también que a las 9 de la noche el termómetro disminuye, pero se queda todavía la temperatura calurosa porque tendremos a las 9 de la noche el valor en 31 grados Celsius. Hay que tomar en cuenta que toda esta semana se ha pronosticado con condiciones de cielo despejadas, ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas elevadas. Tenemos, por ejemplo, para mañana viernes la máxima llegando a 39 grados a la sombra. La sensación térmica sobrepasará a los 40 grados. El sábado llegando a los 38, domingo con 37 y lunes y martes de la siguiente semana. Los valores máximos también alcanzarán los 37 grados. Sol y calor presente al menos para los próximos cinco días. Y aprovecha la promoción que Impact y Home Depot tienen para ti. Llévate a una cubeta gratis del impermeabilizante Impact Ultra. Siete años de garantía al comprar tres cubetas. Corre a tu Home Depot más cercano y aprovecha este 4x3 en el impermeabilizante Impact Ultra 7. Vigencia al 9 de agosto. Continuamos con más. ¿Qué tal? Buenos días. Ya arrancamos con toda la información del pronóstico del tiempo. La más completa son ya las 7 con 32. De momento la temperatura está manteniéndose en 27 grados. Desde que arrancamos este espacio en las noticias el termómetro ha estado estacionado en este valor. Hoy la máxima prepárese una jornada calurosa. Llegaremos hasta los 38 grados a la sombra. La sensación térmica al momento de nosotros exponernos a los rayos solares. Por supuesto que será aún mayor. Cercana probablemente a los 40 grados e incluso sobrepasándolos. Así que hidratarnos muy bien. 9 de la noche y el termómetro estará rondando los 31 grados. En cuanto a la calidad del aire, desde muy temprano le mencionaba que tenemos buena calidad del aire en casi todo el área metropolitana de Monterrey. San Pedro nada más nos marca regular. Las temperaturas van desde los 24 hasta alcanzar los 25 grados. En los próximos días tendremos todavía temperaturas bastante elevadas. Estamos en plena canícula y ya sabemos cuáles son las situaciones en esta temporada canicular. Que es la ausencia en el pronóstico de lluvia. Valores elevados en la temperatura. Y por supuesto no será la excepción. Los siguientes cinco días se esperan condiciones de cielo despejadas a la temperatura máxima llegando a los 39 grados. El sábado 38 y domingo, lunes y martes los valores máximos estarán marcando los 37 grados Celsius. Mientras que las mínimas se mantendrán entre los 23 y los 25 grados al amanecer. Por supuesto sin pronóstico de lluvia. Si bien el sábado nos llega algo de nubosidad, la posibilidad de lluvia no aparece. Lo contrario tenemos en los estados del noroeste mexicano. Justamente por el monzón mexicano que está prevaleciendo en el noroeste de la república. Aumenta el pronóstico de lluvias con tormentas eléctricas. La posibilidad de caída de granizo y vientos entre moderados y fuertes en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Mientras tanto al noreste mexicano tendremos todo lo contrario. Ausencia en el pronóstico de lluvia y cielos completamente despejados. Hay una onda tropical, la número 12 de la temporada que se localiza sobre la península de Yucatán. Avanza hacia el oeste, está interactuando con canales de baja presión. Lo que provoca lluvias, sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ahí es donde se estarán reportando lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. En el océano pacífico hay una zona de inestabilidad con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Distante de momento de la República Mexicana y lo que también tenemos distante del territorio nacional es a Calvin. Pero es el tercer ciclón tropical del Pacífico. Así que es importante mencionarlo. Vea su trayectoria. Cada vez irá alejándose más de la República Mexicana. Su ubicación actual es a 1,335 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Y se mueve hacia el oeste rápidamente a 24 kilómetros por hora, reportando rachas de vientos que alcanzan hasta los 140 kilómetros por hora. Calvin se espera que en las próximas horas se intensifique a Huracán. Hasta aquí con los detalles. Buenos días. Muy buenos días. Ya de vuelta con toda la información del pronóstico. La temperatura en 27 grados. La máxima para hoy llega a los 38 y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 31 grados Celsius. Cielos completamente despejados, ya le mencionaba, sin pronóstico de precipitación. Así seguimos los siguientes días sin posibilidad de lluvia. Si bien el sábado nos llega algo de nubosidad, es sumamente bajo el porcentaje. Estamos hablando de un 7%, así que prácticamente nulo el pronóstico de lluvia, al menos en los próximos 5 días. Las máximas, ya las conoce, 39 grados el día de mañana. A la sombra, la sensación térmica sobrepasa los 40 grados. Vamos a hidratarnos muy bien, dejar las bebidas azucaradas de lado. El día sábado, 38 grados la máxima. Y domingo, lunes y martes volvemos a los 37 grados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. Vuelvo más adelante con más información. Buenos días. Gracias, José Luis. Tienes son los 31 grados. Cielos completamente despejados. Recuerda que estamos en plena canícula, que es la ausencia en el pronóstico de lluvia. Las temperaturas sumamente elevadas. Al menos en los próximos 40 días tendremos temperaturas por encima, por supuesto, de los 35, cercanas a los 40. Incluso probablemente superando los 40 grados. No lo sabemos aún, pero mañana, viernes, llegaremos a una máxima de 39 grados. casi arañando los 40 grados, la sensación térmica por supuesto que será aún mayor, el sábado llegamos a 38 grados, domingo, lunes y martes nos mantenemos con 37 y tendremos cielos despejados, únicamente el sábado nos llega algo de luvosidad, sin embargo no aparece todavía la probabilidad de lluvia, las temperaturas mínimas estarán manteniéndose entre los 23 y los 25 grados, recuerde que tenemos actualmente condiciones de mucha lluvia en los estados del noroeste de la república, estados como Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa nos marcan precipitaciones para esta jornada, hay un cielo completamente despejado dominando en el noreste del territorio nacional, tenemos también una zona de inestabilidad en el Pacífico con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico y se activan las lluvias, lluvias fuertes para estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas debido a la onda tropical número 12 en combinación con este canal de baja presión que estamos viendo en pantalla que se extiende sobre el interior de la península de Yucatán. Nos vamos rápidamente con la tormenta tropical Calvin ya próxima a convertirse en huracán, llegará a ser huracán categoría 2 en los próximos días, pero vean nada más la distancia, sumamente lejana del territorio mexicano, no representa ningún riesgo para nuestro país, avanza hacia el oeste a 24 kilómetros por hora y reporta rachas de vientos que llegan hasta los 140 kilómetros por hora, como le mencionaba, no representa ningún riesgo para la República Mexicana debido a su lejanía. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, continuamos con más. Cintia, ¿qué nos tiene? Ándale. Bueno, pues vaya un fuerte abrazo a Yara y es a su fuerte edad un gran ejemplo de vida, de superación. Y lo que les espera. Sí, sí, sí. Ojalá y siga creciendo en este ámbito. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Señor Miguel Charles. Habemos ganadores de esta súper promoción para estar con Gerardo Ortiz este fin de semana en el Domo Care, la música regional. Hasta los famosos México, el apio, el tremendo apio que ni de aquí ni de allá, de ambos cuartos, le reclamó a Jorge. Le reclamó por haberlo nominado la semana pasada. Ándale. Sí, que usted. Y era una noche, ¿cómo queda el apio? Ay, qué cosa. Le dio, le recetó dos puntos. Dos puntos. A Jorge. En su cara. Te quiero mucho, eres mi gran amigo, pero toma dos puntos. Sí. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias. Gracias, querida Gaby. Cuídense mucho. Pedro. Nos vemos mañana ya en fin de semana. Cuídense mucho. Vamos, agente rey. Cuídense. Cuídense. Cuídense.